Este es el momento en el que los rebeldes hutíes de Yemen secuestraron el carguero Galaxy Leader, en un acontecimiento que ha agregado una nueva dimensión al conflicto entre Israel y Hamas tras 45 días de combates. El buque y los 24 integrantes de su tripulación, entre los que hay filipinos, rumanos, búlgaros, ucranianos y mexicanos, fueron capturados el domingo por un comando hutí que llegó a la embarcación en un helicóptero. Este secuestro se da pocos días después de que los rebeldes hutíes amenazaran con atacar el transporte marítimo israelí en represalia por los ataques contra Gaza. Aunque los rebeldes hutíes son respaldados por Irán y el método empleado para el secuestro fue comparado con el utilizado para capturar embarcaciones en el estrecho de Hormuz, el régimen de Teherán, negociarán implicado en este ataque. El Galaxi líder, el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, El Galaxi líder, con bandera de Bahamas, es operado por una empresa japonesa y tiene vínculos con el empresario israelí Abraham Ungar. El gobierno de Israel consideró que se trata de un acontecimiento muy grave con consecuencias mundiales. En el campo de batalla, los bombardeos israelíes no se detienen. La incursión terrestre ha llegado a las localidades de Havalia y Beit Lajia, a unos 10 kilómetros de la frontera. Y los hospitales siguen en el punto de mira, con Israel intentando demostrar que son utilizados por Hamas como centros de mando. Mientras países como Estados Unidos y Qatar trabajan en un posible acuerdo entre Israel y Hamas para liberar a los rehenes, el secuestro del buque realizado por los hutíes amenaza con extender el conflicto en la región. Emanuel Rosales, Noticias NMAS. Gracias. Gracias.